Hola montañeros, bienvenidos un día más Bueno, hoy os vengo con un nuevo episodio de recomendaciones de cuentos para los peques Hacía mucho tiempo que no hacía y... se me han acumulado Bueno, durante este confinamiento ha sido muchísimos montañeros y montañas que me habéis escrito por Instagram Que si no me seguís, seguirme, porque por allí os podemos hablar mucho más directo Y bueno, me habéis preguntado sobre cuentos y recomendaciones para comprar estos días Y bueno, pues pasar mejor el confinamiento Y bueno, pues por privado os he ido diciendo Pero he pensado que voy a seguir haciendo episodios por aquí Porque creo que os pueden venir genial Bueno, y como tengo dos peques de diferentes edades He cogido tres cuentos más recomendados para una edad Y tres cuentos para un poquito más mayorcito Vamos a empezar con los cuentos de los más pequeños El primer cuento que os recomiendo es este Que se llama ¿Quieres tocar a un dinosaurio? Es muy chulo porque es de texturas Cada página tiene una textura diferente Y es muy sencillito A ver, lo que es la lectura en sí no tiene mucho jugo Pero sí que las diferentes texturas que muestran Son ideales para que desarrollen el sentido del tacto Sé que también tienen otro Que es que les toca a un monstruo Y es muy similar Así que es ideal para los más pequeños Ya os digo, para que toquen Ahora voy con un súper clásico Que creo que lo vais a tener seguro Pero si no, lo tenéis que tener Y es el Pollo Pepe El Pollo Pepe este es en pop-up Lo tenéis también de forma normal Tradicional, ¿vale? Y este lo bueno que tiene es que, bueno, pues Que sale así en 3D Es ideal Es súper gracioso A los peques les chifla Es de la editorial SM Y bueno, súper recomendado Hay una edición que va con una bolsita Y el muñequito del Pollo Pepe Es también, vamos, ideal Uno con el que nos hemos hecho Hace muy poquito Y que estoy encantada Y que quiero la colección entera Y es mi primer Vivaldi Aquí tenéis todas las colecciones que tenéis Aquí tenéis todos los modelos que existen Que es, bueno, pues Las primeras nanas Músicas y canciones en inglés Mi primer moza Mi primer Beethoven Mi primer Cascabel de los animales Es ideal Y bueno, mi primer Vivaldi Todas las páginas Lleva una pequeña Una pequeña introducción Y después tienen un botoncito Que les aprietas y mirad Y vuelves a apretar y se para Y bueno, pues tenéis la primavera El verano El otoño El invierno El concierto para mandolina Y bueno, creo que hay seis Seis composiciones muy chulas Y bueno, la verdad es que esto Les chifla Y ahora ya pasamos a cuentos Para un poquito más mayores Y vamos a empezar con dos Que son de la misma editorial Y que son muy similares Pero bueno Son diferentes Quieren trabajar cosas diferentes Y bueno, es de Herbetulet De la editorial Coquinos Y son estos dos Bueno, este lo tengo en catalán Pero lo tenéis también en inglés Lo tenéis en castellano Lo tenéis en un montón de idiomas Y dice, esto es un libro Si haces lo que te dice Ya verás lo que pasa Yo lo definiría como un libro Interactivo en papel Es muy chulo Porque te va diciendo Pues toca el punto Y ya verás lo que pasa Y entonces pues van ocurriendo Diferentes cosas Que bueno Pues les hacen aprender un montón Que si lo giras hacia la izquierda Todo se va hacia un lado Se va hacia el otro Tocas Te pide tocar solo las de un color Solo las de otro Se van haciendo grandes Se van haciendo pequeñas Así que creo que se trabajan Muchos conceptos A través de un libro Muy sencillo Muy divertido Y que bueno Les encanta Este en cambio Trabaja más Lo que son los colores La mezcla de colores Entonces es un poco como Bonitos y mágicos Así son los colores ¿Vale? Lo que ocurre en la mezcla De los colores Es muy chulo Porque bueno Pues vas viendo Como va haciendo magia el niño Va poniendo su mano Va poniendo su mano Y se van creando Pues mezclas de colores La verdad es que es Mágico Es un libro mágico Ambos libros son como interactivos Van ocurriendo cosas Conforme los niños Van interactuando con el libro Así que son ideales Me encantan estos dos libros Y ahora uno muy pronto Y ahora uno muy pronto Es muy pronto Y ahora uno muy pronto chulo que se llama yoga para pequeñitos de christian engel es de la editorial bruño y bueno pues es muy guay también porque a través de diferentes animales vas haciendo las posturas de yoga es muy divertido porque es muy sencillito y bueno pues invita un poco a que los niños vayan ejercitándose a nivel motor y es muy bonito porque imitan a los animales y eso siempre les gusta así que bueno yo creo que además el yoga es un tipo de ejercicio que ayuda a relajarse yo lo practico mucho tanto con noa como en el aula he hecho en el aula tengo un día por la tarde definido para realizar yoga con los peques y lo que viene muy bien es poner una música de fondo que ayude a relajarse y a sentirse en paz eso les viene súper bien porque relajan muchísimo y bajan mucho lo que es la actividad que lleva añade por si los peques y ahora como no un libro para nosotros que no puede faltar así que para nosotros los papis que también tenemos todo el derecho del mundo a disfrutar de la lectura como no voy con otro de javier castillo ya os recomendé en la primera parte de todos estos recomendaciones de libros el día que se perdió la cordura bueno pues vamos con la segunda parte del día que se perdió la cordura que es el día que se perdió el amor ideal 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 solo os voy a leer esto a veces el amor te pone en el camino equivocado para que sepas cuánto duele cha po todo lo que toca javier castillo es una maravilla y bueno recomendadísimo 100% de verdad y hasta aquí este nuevo episodio de cuentos de libros para los peques para los mayores y bueno que espero que os haya gustado mucho si es así os invito a que le deis a like o suscribáis si no estáis suscritos y cualquier duda que tengáis tanto aquí en comentarios como en cualquiera de mis redes sociales podéis preguntarme nos vemos muy pronto